Déjame a Bresodas Ah, ya está, déjame, acá está, al fin Muy alto, no voy a alcanzar Ay, ¿cómo le hago, cómo le hago para alcanzarlo? Ah, ya sé, voy a marcar a Fantasías, vacuna Bueno, Fantasías, vacuna Tengo un problema Necesito bajar una Bresodas Y no alcanzo, es que estoy muy chaparrito ¿Me podría ayudar, por favor? Neta, ¿ya vienes para acá? No, hombre, gracias, muchas gracias Ah, tan rápido Ay, vacuna Yo sí ocupo de esa vacuna, la verdad Qué, bárbaro ¿Ocupabas mi servicio? Es que Pum Pum me abrisabas, como un cliente me lo está pidiendo y no lo alcanzo Tranquilo, bebé, yo estoy por ayudarte, chaparrito Yo estoy alta, ya lo alcanzo, chaparrito Ay, pero como que tengo mucho calor, chaparrito está muy caluroso aquí, por favor Ay, vacuna Es lo que ocupamos todos Mi mamá no me terminó de criar ¿En serio? Sí, pero no te preocupes, es culpa de ella Aquí tienes, chaparrito Muchas gracias, vacuna La verdad, me sacaste de un apuro Sin tu ayuda nunca lo hubiera podido lograr De lo chaparrito que estoy, no hubiera podido, la verdad Ya sabes, chaparrito, cuando se te ofrezca, aquí tienes a la vacuna, las 24 horas Sí, ee, ee Ok, ya El Gracias por ver el video.